Se habilita la primera playa para mascotas en el municipio de Yaisa y hemos salido a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños respecto a este tema. Además yo tengo perros y pues como se están poniendo las cosas que ponen bastantes multas por bañarlos en la playa y demás, me parece bien. Pero lo de los perros me parece fabuloso, siempre y cuando que haya uno es normal. No me gustaría que los perros fueran a la playa. Bueno, los perros hoy tienen un estatus de la sociedad altamente considerable, por lo tanto que acoten una playa para perros me parece muy bien. La playa Las Coloradas ha sido elegida para esta adaptación, tras descartar la playa de Janubio que fue otra de las opciones de embarajarse. La ordenanza permite la permanencia de animales dentro de un horario concreto, de 7 a 10 de la mañana y de 7 a 9 de la tarde, unas horas en las que la concentración de bañistas es menor. Con la aprobación de esta medida, algunos ciudadanos se preocupan por el estado de limpieza de la playa. Siempre he procurado que no moleste a nadie y recoger lo que hace. Tendríamos que llevar protección, tendríamos que recoger sus heces y, me imagino, no vamos a ir con los perros por la cara, pero me parece estupendo. Las personas que tienen perros tienen que entender también que sus necesidades, las cosas hay que tenerlas limpias, entonces es normal, y más ahora que nos dan la oportunidad de poder bañar a nuestro perro en la playa. Por ello, Gladys Acuña pide máxima colaboración y compromiso a los propietarios de mascotas por el bien común. Las bolsas para heces y líquidos desinfectantes serán imprescindibles para conseguir este fin. Los expertos y los técnicos verán si pueden en Guasimeta habilitar esa playa. Sí, yo pienso que sí, que también tienen derecho los animalitos a ir a la playa. Por otro lado, la Asociación Protectora de Animales y Plantas, SARA, está recogiendo firmas para poder habilitar la playa de Guasimeta en Playa Onda, también con este mismo fin. Yaisa ha sido el primer municipio de Lanzarote en adoptar estas medidas, y puede que no sea el último.